¿Qué es la licencia de las mujeres de la administración pública? ¿Qué es necesaria una resolución judicial que haya dictado una medida cautelar? Y decimos que cinco días en muchos casos tampoco es suficiente. Hemos visto casos, se han demostrado casos de mujeres que son víctimas de violencia y que necesitan una licencia más prolongada. Así que hemos puesto hasta 10 días y será la autoridad de aplicación una vez que reglamente esta ley la que determine cuál será el periodo que le corresponde a la trabajadora. Estos cambios han sido muy discutidos en la comisión. Yo creo que va a salir pronto desde diputados porque la legislatura en su conjunto se ha manifestado en todos estos años a favor de leyes que tiendan a proteger a la mujer y que vayan en contra de violencia de género. Así que estoy segura que va a salir dentro de muy poco tiempo. Las licencias normales por cuestiones de salud por lo general están certificadas por un médico y responden a una dolencia específica. En este caso muchas veces pueden ser incluso violencias psicológicas las que sufra la mujer. Y tanto la ley nacional como la ley provincial que regula la violencia de género está establecida cuáles son las clases de violencia que las mujeres pueden llegar a sufrir. Gracias. Gracias.